Bueno, aprovechar la oportunidad que me dan para invitar a todos los emprendedores a que realicen la capacitación de Facebook, que viene a dar Facebook a Misiones, el 28 de marzo. Se llama Impulsa tu empresa con Facebook en Misiones. Se realizará en el Parque del Conocimiento, en el Salón de Convenciones, en el de Salón Eva Perón, por la mañana a las 8.30 y por la tarde a las 14.30. Tienen la opción de los dos horarios, hay muchísimas personas inscriptas, le pedimos que por favor se apresuren con las inscripciones, es totalmente gratuito y sobre todo es para aprender a relacionarse con los clientes a través de las redes sociales y también poder escuchar a un panel de casos exitosos que han sabido posicionar a sus empresas a través de las redes de Facebook e Instagram. ¿Cómo surge esta iniciativa? Esta iniciativa surge, ha pedido el gobierno de la provincia de Misiones que se ha enterado de esta capacitación que se ha dado en otra provincia y esta es la segunda provincia donde realizan y es la primera vez que se realizan dos turnos a pedido también de la provincia ya que había muchos emprendedores, dueños de negocios y también profesionales que deseaban realizar la capacitación y se les complicaba hacerlo por la mañana así que bueno, también se abrió, se creó esta oportunidad de poder realizar una capacitación por la tarde. ¿Está destinado al sector privado, digamos, que tenga que ver con el turismo o que trabajen obviamente directamente con el turismo, por ejemplo, personas o pueden asistir personas fuera del ámbito de turismo, por ejemplo, que tengan empresas que no tengan que ver con el turismo? Claro, emprendedores, emprendedores, aquellos que quieran impulsar algún negocio a través de las redes no precisamente turismo, también está destinado para los entes públicos porque también tienen sus páginas, se les va a enseñar cómo publicar videos de qué manera tomar las fotos, cómo comunicar lo que están tratando de decir desde el lugar donde están trabajando, digamos, ya un emprendimiento privado, público, cualquier tipo de negocio. ¿Cuál es la importancia de esta capacitación? Y sobre todo la importancia que tenemos, hemos estado reunidos ya con asociaciones por ejemplo con la asociación de marketing, con la SEM, con la CAMEN ahora acá nos dieron un espacio en el Consejo Provincial de Turismo porque estamos totalmente agradecidos. Realmente hay que aprovecharla porque es gratuita y bueno, como sabemos, hoy nos relacionamos más que nada a través de las redes. ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Pueden inscribirse a través de un link que está a disposición en las redes tanto de Facebook como de Instagram y tienen tiempo hasta el 27 de marzo. Es muy sencillo, tienen que poner el apellido, el nombre, si tienen Instagram y elegir el horario en el cual quieren participar. Luego tienen que presentarse, si van a hacer la capacitación por la mañana, a las 8.30 tienen que presentarse para confirmar la inscripción y a las 9.20 ya empezarían a ingresar al salón para las 9.30 realizar la apertura del evento. Hay un taller inspiracional al principio y después ya se comienza con la capacitación propiamente dicho.